Agresiones, desde insultos hasta golpes con una regla metálica. Padres de familia del sexto año de primaria de la institución educativa 30.057, María de Fátima, protestaron denunciando maltratos físicos y psicológicos cometidos por la docente Elba Yarasca Cipriano. Elba Yarasca Cipriano comete muchos abusos en contra de nuestros niños. Maltrato físico, maltrato psicológico. El maltrato físico lo hace con reglas, lo hace con reglas con punta de fierro que les den la mano en la cabeza, hasta incluso en la cara de los niños. Les insulta, maltrato psicológico, les insulta, idiotas, chismosas, incluso les dijo que tanto problema le dan, los niños deben morirse. Eso no es justo. Nosotros como padres exigimos que le saquen a la profesora, porque no es justo lo que ella está haciendo con nuestros niños. Ni nosotros lo maltratamos, nosotros cuidamos, velamos por nuestros hijos, no es justo que venga una docente y le maltrate de esa manera. Según las declaraciones de algunos estudiantes, la maestra los insulta y utiliza un lenguaje inadecuado con ellos, y que por temor a ser jalados en los exámenes, no avisaban a sus padres. En medio de llantos contaron cómo fueron las agresiones. La mis nos pegó, nos dijo, habló malas palabras, nos insultó, y lo negó todo. ¿Cómo les insulta a ustedes? Diciéndonos idiotas, estúpidos, no sabemos multiplicar. ¿Para qué vienen a la escuela si no saben hacer nada? Así nos dice. No podía multiplicar, quería chancar en la cabeza, le hizo caer al suelo. La cabeza y la tiró con la punta de la regla. ¿Con la punta de la regla le ha tirado? Con el costadito, con el filo, la ha tirado en la cabeza, y le ha dicho, ni siquiera eso puedes, burro le ha dicho. Aunque uno de ellos quiso negarlo, dijo que solo una vez la docente la golpeó, y como si fuera justificación, dijo que fue por no hacer la tarea. ¿La profesora te pega? No, mi profesora no me toca. Me ha tocado una vez nomás. Sí me ha tocado en mi mano cuando no había copiado de la pizarra. ¿Y ahora cómo ves que la profesora castiga a tus compañeritos? ¿Los castiga o no los castiga? No, no los castiga. Sí, a los que la castiga ha sido... ¿Puedes ser la pizarra de Inca con plumón? ¿A mí no me encanta? Sí, 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 sí. A mí me tira con regla, así cuando hay veces cuando no puedo así, no entiendo la tarea, nos hinca, nos hinca con plumón, nos tira con regla, con el filo, hasta que cinche nuestra madre. Según los padres de familia, sus hijos ya no desean ir a clases. No sería la primera vez. Existe una denuncia ante la Fiscalía en contra de la docente, quien habría golpeado a un alumno con un puñete, como lo contó su madre. ¿La profesora le metió la mano a su hijo? Sí, le dio un puñete. Había evidencias esos días, estaba con la marca, pero como siempre nos han mandado para acá, para allá, hasta que ahorita hemos logrado poner la denuncia en la segunda Fiscalía y fuimos a la UGEN. Nos están apoyando, pero la idea es que la profesora ya no regrese con nuestros niños. La versión que fue confirmada por la directora del Centro Educativo, Consuelo Salcedo. Una queja que ha sido cerrada ya debidamente. ¿Qué decía en esta queja? Lo mismo, parecido, y la profesora se comprometió a no volver a hacer lo mismo. Entonces, habría una incidencia por parte de nuestra maestra. ¿2017? ¿Cuántos alumnos en años atrás? La docente del Bayarasca en todo momento negó estas versiones y dijo que todo sería parte de los padres que no están de acuerdo con las actividades que se realizarán en el salón. Buenas tardes, usted tiene una denuncia en la segunda Fiscalía. ¿Qué deserto hay en esto? No sé nada yo, no sé denuncia. ¿Usted tiene la denuncia y tenemos el documento en mano? La verdad no sé de qué se trata. ¿Por agresión a un alumno? Tampoco agredió a nadie, a nadie agredido. ¿El alumno ha mencionado que sí usted lo ha agredido al pequeño? ¿De qué forma habrá hablado, cómo habrá hablado? Pero las madres tienen un programa de Caliguarma. Todos los días vienen, sirven a sus hijos y en absoluto ellas están en el salón, atienden a sus hijos y yo creo que si como dije están tomándose esta atribución por conveniencias que ellos quieren y sus hijos van a estar bajo la asesoría de sus padres. Digo la verdad. Usted ha hablado mentiras, no puede. Usted va a llorar. No queremos decir que no, 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 no. No, 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 no. Usted no debe mentir de esa norma. No, usted es profesor agredido. ... Ustedes están tomando a sus niños a raíz de este problema de la actividad. Los padres pidieron garantías porque temen alguna represalia por la docente. Además, la directora del Centro Educativo dispuso a otro maestro para que realice las clases a los alumnos del sexto de primaria, mientras la UGEL inicie un proceso de investigación.